...telón allí, pero aquí lo importante es que ustedes ganaron, hicieron un buen trabajo y están en semis. ¿Te sentiste bien desde el aspecto ofensivo hoy? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a todo México y Acapulco. La verdad que, sinceramente, la celebración no ha sido a ellos, han sido a los rivales. O sea que no preocuparos, que a vosotros tengo un gran cariño. De verdad. Aunque me estén pitando, no lo sienten así porque me han estado todo el tiempo animando. O sea que todo bien, todo bien con Acapulco y con México, que siempre tengo un gran cariño. Y hacia los rivales siempre entendí que cuando gana uno puede tomarse la celebración como uno quiera. Ellos saben también que varios de su equipo les han dicho que me vengan a pedir perdón, todavía no les he recibido ningunas disculpas, la verdad. Y, sinceramente, les invito a que lo hagan porque yo también lo hice. Y, sinceramente, espero que lo hagan porque también hay un Mundial y esperemos que también ese equipo vaya para adelante a lo largo del tiempo. Hay que controlar mucho las cosas que pasan dentro de la cancha, fuera de la cancha. Como ya dije, pedí disculpas y vuelvo a pedir disculpas por lo que pasó en el anterior torneo en Doha. Y, nada, muchísimas gracias, Ale, por el partido también que has hecho con peón, que estás a tope, de verdad. Sinceramente, gracias a Jorge también, a todo mi equipo. Y, sinceramente, muchísimas gracias, México, porque siempre que venimos aquí nos están siempre agradeciendo todo. Y gracias a todo México y Acapulco, de verdad. Gracias. Muy bien, con esta ovación, entonces, los dejo, chicos, a ustedes.